Buenas tardes alumnos santacrucinos del nivel secundaria, te saluda tu profesor Pedro y espero que te encuentres bien de salud al igual que toda tu familia. Vamos a dar inicio a nuestra sección de clase, no sin antes agradecer a la Virgen María por mantenernos bajo su manto sagrado. Todos juntos me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya estamos preparados y listos para empezar nuestra sección de clase. Ok, recuerden que la primera parte de nuestra sección de clase, ¿cuál es? La activación. Es muy importante la activación para evitar lesiones, para evitar, para protegernos de cualquier mal movimiento que podamos hacer durante el ejercicio. Bien, ya estamos mejor. Bien, entonces la activación siempre empezar con un estiramiento correcto, adecuado. Bien, entonces vamos. Levanto la punta del pie sin flexionar rodillas. Recuerda siempre estirar de abajo para arriba. Separo las piernas. Abro. 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 Abro ahí. Para las piernas. Tira hacia un lado. Estiramos estas partes hacia el otro lado. y así, queremos estirar esta parte de acá, ok, manejar, levanta el brazo, mano ahí y hacia atrás levanta el brazo, mano adentro y hacia atrás todo, manos atrás para terminar, estirando el cuerpo bien, en la activación también debemos realizar un pequeño movimiento coordinado, ok, sin hacer mucho esfuerzo, eso nos ayuda a preparar el cuerpo y para soltar el estiramiento previo que hemos hecho, entonces nosotros lo vamos a hacer con algo que ya conocemos, ok, que cual sería ese, 1, soltamos el cuerpo, una buena postura, soltamos primero, espacio, ok, 2, simulamos un trote, la rodilla, hasta la cintura, espalda recta y los brazos, 3, le damos ritmo, velocidad, espalda recta, ahí bien parado, levantando, sin dejar de levantar las rodillas, 1, 2, 3, 1, bien, recuerden, ya van pasando los días, recuerden que el, vamos a ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, paso a paso, entonces esta vez necesito que estén acondicionados a un espacio más grande, donde ustedes puedan realizar pases, ok, en este segundo bimestre ya vamos a entrar a lo que es el pase y la recepción del balón, hay miles, hay muchas maneras de dar un pase, muchas maneras de dar un pase, muchas maneras de recepcionar un balón, nosotros vamos a empezar por la base y poquito a poquito iremos aprendiendo, ok, un espacio en donde, espacio libre acá, espacio libre acá, espacio libre acá, ok, y nuestra cinta a soga o nuestro palo de escoba en el medio, ok, bien, entonces, nuestro primer ejercicio va a ser así, primero te lo explico en la práctica y luego te doy la teoría para que tú la puedas grabártela y que tu mente le pueda dar el mandato necesario a tu cuerpo para poder realizar el ejercicio, ok, bien, primer ejercicio, recuerden siempre que nos acompañe un balón de fútbol, siempre, si no tienes un balón, puedes crearte tu balón de fútbol, ok, como profe, puedes agarrar papel bond con cinta adhesiva y poco a poco así, ejerciendo tu balón, ok, bien, el primer ejercicio va a ser de pase, ok, pase, vamos a darle énfasis al pase, entonces, sin perder la parte coordinativa, vamos a trabajar la derecha, uno, chico, uno adentro, uno afuera, uno adentro, uno afuera, diez veces nada más, mira, uno, dos, tres, adentro, afuera, después de eso vienen acá, diez pases en cada lado, diez, ahora solo a la izquierda, y ahí culminan nuestro primer ejercicio, recuerda que tú debes hacerlo de ocho a diez veces y tener una pausa de un minuto para empezar a hacer el segundo, ok, para el pase es necesario primero tener una buena postura, luego el balón, golpear el balón con la parte interna que es como tienes que aprender, ok, golpear el balón con la parte interna y estar enfocado a donde quiere que llegue el balón, para poderle darle una buena dirección, ok, entonces, la postura, la fuerza para golpear el balón y la dirección, muy importante, ok, bien, ahora, en nuestro segundo ejercicio, vamos a trabajar la resección, ok, que es lo que vas a hacer, acompáñame, tenemos que tener un espacio más libre ya donde golpear el balón, ok, tenemos nuestra cinta, nuestro palo, nuestra soga en el medio, así, entonces, vamos a dar pases de lado a lado, buscando la resección del balón, de esta manera, empiezo acá, resección en el otro lado, bien, recuerda hacer un mínimo de 10 a 15 pases, ok, utilizando derecha y izquierda, ok, ya sabes cómo dar el pase, entonces, la resección, para que lo aprendas y lo puedas grabar, el balón, siempre tiene que estar debajo de nosotros, esto, no, debajo y adelante de nosotros tiene que estar el balón, cuando se entrega, esta es la resección, ahí, el balón, adelante y debajo de nosotros, y, con la parte interna, ok, eso es la base de la resección del balón, existen muchas maneras de controlar un balón y muchas maneras de dar un pase, pero nosotros debemos aprender la forma correcta y es desde abajo, ok, una vez que podemos dominar esta técnica, podemos incrementarla, ok, recuerda hacer estos ejercicios de los 15 pases de la resección del balón, 15 pases, un segundo, un minuto de pausa y nuevamente 15 pases, así de una cantidad de 8 a 10 veces, ok, una vez que hacemos, ya practicas su pase y su resección, pasamos al fin de la sesión, recuerda siempre volviendo la calma, el cuerpo, la sangre, los músculos, los huesos, y, ¿cómo hacemos eso?, respirando, tú sientes que tu cuerpo se recupera, que vuelve la calma, estiramientos no tan exigentes, sueltos, de buena postura, de buena postura, de esta manera nuestro cuerpo vuelve a la calma, así como te sientes, ok, y ya estamos para realizar cualquier otra actividad, recuerda lavarte las manos, saciarte bien y quédate en casa, nos vemos en la siguiente sesión muchachos, nos vemos.